A continuación, neurología y algo más, junto al Dr. Roberto Arellano. Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar de un tema que es poco conocido, poco frecuente, pero que tiene implicancia en los pacientes muy importante, es la narcolepsia. La narcolepsia se da a razón de 25 a 50 personas por 100.000 habitantes. Yo tengo unos cuantos pacientes en el hospital y espero que este programa sea visto por ellos porque les va a ayudar a comprender un poco más y mejor de qué se trata de su enfermedad. Y al mismo tiempo les va a dar a ustedes un baño general de esta discapacidad. Esto, como bien dice la palabra, deriva del griego narco, que significa sueño, y lepsia, que significa ataques. Son ataques de sueño. Son realmente ataques de sueño en personas que se ven común y corriente y que bajo ciertas condiciones le produce una sensación de sueño inminente y no pueden dejar de dormir. Es la incapacidad para mantenerse despierto también, ¿cierto? Hay dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 tiene un síntoma asociado muy característico que se llama cataplegia. Consiste en la pérdida del tono postural. Voy a hacer una imitación. Supongamos que estén en el paciente y empieza con sueño, empieza a dormirse y se cae al suelo. O sea, así de importante es. Y esto puede ser ocasionado por una emoción fuerte, por ejemplo, una risa, un estado de susto, de miedo intenso, puede generar la cataplegia y el paciente quedarse dormido en cualquier parte y caerse en el escritorio, en la pieza, en la cama, en donde sea. De esta manera que este síntoma, recuerden ustedes que sería la tipo 1, narcolepsia tipo 1. La tipo 2 no lo tiene. Otros síntomas que están asociados a esta enfermedad y que conforman la tetra de la narcolepsia es las alucinaciones. Son alucinaciones muy vívidas que el paciente tiene, de personas, cosas, objetos, colores, en fin, al inicio del sueño. Y la parálisis del sueño, que es una sensación muy extraña donde la persona está despierta pero no se puede movilizar por unos segundos o incluso minutos. Eso conformaría el cuadro completo de la narcolepsia. Ahora, ¿cuál es la causa principal? No se conoce. La causa principal es desconocida. Pero hay unas teorías que indican que esta enfermedad podría ser autoinmune. Autoinmune. ¿Qué significa esto? Que las mismas células del cuerpo producen una reacción de destrucción en otras. Y esa otra produce una sustancia llamada hipocretina. que tiene que ver con la mantención de la vigilia. De tal manera que al no haber hipocretina o disminuir sus niveles el paciente caería en sueño en forma mucho más rápida y en forma transitoria pero rápida. Esta hormona ayuda a regular los ciclos de sueño. Otra causa es la genética. Un 1 a 2% de los pacientes tienen parientes con narcolepsia. Así que indudablemente que hay un factor genético. Y otra es los que han estado expuestos a vacunación. Por ejemplo del virus H1N1 de la gripe. O que han tenido la gripe. También tienen más posibilidades de tener esta enfermedad. Naturalmente que para que uno pueda diagnosticar narcolepsia tiene que haber descartado otras enfermedades. Por ejemplo, gente que tiene insomnio, que no duerme y que anda muerta de sueño durante el día. Podría ser una posibilidad. La otra posibilidad es que tenga un SAOS, un síndrome de apnea obstructiva del sueño, que no se dé cuenta. La otra posibilidad, un síndrome de movimiento inquieto de piernas o que tenga también un movimiento periódico de piernas que ocurre en la noche. Todas esas patologías hay que descartarlas naturalmente porque también producen gran somnolencia durante el día. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta enfermedad de la narcolepsia? El paciente que tiene estos síntomas se le dice que vaya a un centro de sueño y que ahí le van a hacer unas 4 o 5 siestas separadas dos horas cada una y el paciente va a entrar rápidamente en sueño profundo. Ese sería el diagnóstico. En menos de 5 minutos ya va a estar durmiendo y en menos de 15 minutos ya va a tener episodios de sueño REM, que es un sueño muy profundo, que es la última etapa del sueño y que tiene movimientos oculares. Normalmente el sueño REM se da alrededor de los 70, 90 minutos de empezar un sueño, pero estos pacientes en menos de 15 minutos ya entran en el sueño REM. Y si esta siesta se da ese elemento, entonces ya tenemos el diagnóstico de narcolepsia. Y el otro, la otra forma de hacerlo también es mediante un centro especializado en sueño que le hagan una punción lumbar, es decir, le metan una agujita por la columna y le saquen líquido que hay en el interior y le miden los niveles de hipocretina. Si los niveles de hipocretina son más bajos de lo normal, también está hecho el diagnóstico. En otras palabras, hay formas de hacer el diagnóstico de manera más científica que solamente a través de la historia clínica. Respecto al tratamiento, como esta es una enfermedad que no tiene cura, no tiene un tratamiento específico, sin embargo, el uso de antidepresivos, el uso de drogas estimulantes como la anfetamina, como el modafilino, ayudan a que el paciente esté más alerta. El uso de siestas intercaladas durante el día también ayuda a que en los momentos de mayor actividad laboral o estudiantil puedan ser mejores, dado que descansó antes de. Y el oxibato de sodio tiene que ver con, el uso del oxibato de sodio tiene que ver con los síntomas de la cataplegia. Ayuda a disminuir la cataplegia en este tipo de pacientes, la narcolepsia tipo 1. A pesar de ser una enfermedad poco frecuente, es altamente discapacitante. Requiere también el manejo familiar, por supuesto, el manejo de los profesores, el manejo laboral. Ahí es muy importante que los jefes sepan que tiene esta enfermedad porque, de otra manera, cuando lo vean durmiendo, por a veces motivo, no sientan que es flojo o que viene de algún lugar donde no pudo dormir, sino que realmente está enfermo y requiere ayuda total. Eso es, básicamente, una simple mirada de la narcolepsia. Espero que les haya gustado y recuerden que este programa ha sido auspiciado por el Centro Médico FARC, un centro médico que queda al sur de la comuna de Santiago, donde siempre hay horas, grandes especialistas y un ambiente familiar muy grato. Y también auspiciado por Respilife, una empresa nacional con representación de muchas marcas a nivel internacional en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Muy bien. Y así hemos llegado a otro capítulo, al final de otro capítulo, de Neurología y Algo Más. Y quedan invitados para el próximo. Muchas gracias. Doctor en Casa presentó Neurología y Algo Más.